Origen, ¿no? Orientación. Oriente, Orión. ¿Os dais cuenta cuando las cosas se releen al cabo de un tiempo? Cuando uno va sabiendo más cosas, ¿qué significación llegan a coger tan tremenda? Tanta verdad. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Veréis qué importancia tiene esto para determinar la fecha del retorno de Cristo. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Se van a sacudir, se van a mover. Ahora está allí, explícalo. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Esa puerta dimensionada. Viniendo desde Orión. La voz y la santa ciudad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, has dicho. Ahora vamos a hablar de eso. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la Tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. ¿En orden de qué? Profecía, quizás. Y aún hay gente que dice, bueno, qué sentido tiene estudiar la profecía final y que si Daniel 11 no se puede aplicar así. Bueno, hay un orden y ese orden está escrito y Dios lo dirige. Y es la profecía. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la Tierra, tal como anunció Jesús, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la Tierra. ¿Y no es esa voz la que nos dirá el día y la hora? De eso lo mostraremos precisamente en el día de la fecha del retorno de Jesús. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Interesante esta conclusión también. Europa, naciones airadas. ¿Qué va a suceder al final también? Daniel 11 nos lo dice muy claro, ¿verdad? Pues ya habéis visto, la voz de Dios procede de Orión, la santa ciudad procede de Orión, a través de ese agujero que se abre, en ese cielo que se enrolla, hacia atrás, y todo es conmovido. Pues bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que también procede de Orión. Y para gráfica, la que tenéis aquí, ¿cómo no? Como voz viene de la palabra, ¿no? La voz de Dios viene de Orión. La voz de Dios es la palabra de Dios. Y es la espada. Y es la espada. Es lo que hace que tú decidas salvación o que vayas a perdición. La palabra de Dios es la clave. Y ya está. Y por eso, distorsionar algo de la palabra de Dios puede llevarnos a la perdición. Quizás ahora sería bueno el texto de que es como la palabra de Dios, como espada de dos filos, que discierne los tuétanos, ¿no? ¿Cómo es eso? Que discierne... Discierne las intenciones, los pensamientos del corazón, pero además, ¿qué hace? Entra hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Hasta el fondo. Y ahí te cambia. Tuerce totalmente. No puedes dejar nada escondido a la palabra de Dios. Pues bien, la presentación ha llegado hasta aquí. Y esto va a tener continuación. Y va a tener continuación aún con cosas realmente impactantes. Al menos para mí muchísimo. No sé hoy qué habréis sacado de conclusiones. Yo la verdad es que estoy realmente impresionado. Bueno, pues te has flipado y ya está. O sea, directamente. Que la intención no es alucinar todos. No, no. A ver, que no tienes previsto tampoco esto. No, no. Pero te salen estas cosas que dices, bueno, por favor, el cinturón, la verdad en el cinturón. Y los tres ahí en el cinturón. Y ahí, solo con la estrella de la muerte de Cristo, que está la arca debajo, que la sangre cae en el arca, que los mandamientos están allí. Que el cuarto mandamiento es el sábado. Que hemos hablado de los cuatro esquinas, los cuatro cuernos, cuatro todo. Y el candelabro del medio, el central, que es el cuatro, lo mires por donde lo mires. Suponiendo que sea lineal. Siempre es el del medio. Sí. Pero, vamos. Pues bien, ¿sabéis lo que significa que durante las mañanas, a primera hora te llama Ángel y te dice, mira que he encontrado? Y a veces yo por la noche, a las tantas también, y así nos pasamos muchas partes del día. Pues, para nosotros, aunque, bueno, Ángel, bueno, llevan menos años, pero yo llevo 42 años como adventista. Y, ¿sabéis?, por más cosas que uno aprende, cuando llega a este punto, dice, madre mía, esto me da una dimensión a todo, que es que no deja de sorprenderme. A mí me, a mí me, a mí me maravilla. Yo no sé si os lo sé transmitir, no lo sé, pero lo que sí os quiero transmitir es que realmente Dios está dando una luz ahora porque nos toca conocerla. Y porque debe aclararnos conceptos y debe prepararnos para el retorno de Cristo, que vais a ver que no faltan tantos años para eso. Pues bien, por mi parte, nada más. Satanás plagiando el cinturón de una manera brutal, con la orientación, alabando a Osiris, alabando a Sirius. A ver, que todo esto nos tiene que venir ahora como repasar las ideas que hemos estado mostrando y solo poniendo encima los planos de Israel, las pirámides, Orión, ves que todo es, y dónde cae, y lo que está, todo el rato está haciendo plagios constantemente de lo que hay en el cielo. Y tal como vimos ya anteriormente, hasta la misma divinidad de tres, la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia Católica, en verdad, para ellos, para los que saben de qué va el asunto, no para los pobres feligreses o los curas de abajo, sino para los que saben de verdad lo que ellos cuecen, no significa la misma divinidad de tres, de Padre, Hijo y Espíritu Santo como para nosotros, sino que todo está basado en lo mismo, en el paganismo más absoluto, los plagios satánicos para variar. Y ya veis, incluso aplicando cosas que parecen totalmente la verdad. Pues, en fin, lo dejamos aquí, que Dios nos ayude a seguir conociendo la verdad. Doy las gracias también a las personas que colaboran con, por ejemplo, la noticia de arqueología, que me han enviado, que me ha ido de perlas, también con algún texto bíblico, como estos de los tres evangelios. Entonces, todas las personas que nos estáis aportando la luz que Dios os está dando a vosotros, que a veces quizás uno puede apreciar en más o menos cuantía cuando la recibe, pero que después cuando lo encajas todo dices, madre mía, es una luz de aquí, una luz de allí, que toda junta... Es que aquí las conferencias no las hace Víctor. Eso tiene que quedar muy claro. Eso es, eso, vamos, que las estamos haciendo todos las conferencias. Las estamos haciendo todos. Cada uno su parte. Pero todos estamos aquí. Lo único que hacemos nosotros es que, bueno, Dios nos ha puesto aquí con este, bueno, el privilegio de exponer lo que estáis trayendo vosotros. Podemos ordenarlo, podemos disfrutar con la información que nos aportáis vosotros. Y eso es... Dios nos utiliza a todos los que queremos ser utilizados. Y eso es lo que le debemos pedir, ser utilizados. En unos de una forma, otros de otra. Lo importante es que nadie se van a glorie, sino que eso es una iglesia, en verdad, que cada uno aporta y entre todos se edifica y se construye el qué, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Pues para que más personas se añadan a la verdad. Y eso es lo que debemos hacer. Cada uno con los conocimientos que tenemos previos y que vayamos cultivando. Cierto es que yo puedo tener ventaja respecto a muchos que se incorporan ahora por lo que ya sé en anterioridad. Pero eso no me puede hacer volver tonto precisamente creyéndome superior a los demás porque me estoy dando cuenta continuamente que, como decía mi padre, que era un pintor, un maestro pintor, del cual llore del oficio, se puede aprender hasta de un aprendiz. Y realmente es así, porque puedes tener luces en la mente de otras personas que Dios pone que te sirvan para complementar lo que sabes, ampliarlo y conjuntarlo todo y poderlo mostrar. Y si Dios quiere que hagamos esa función, pues con mucho gusto la vamos a hacer. Pero al igual que el apóstol Pablo, os vamos a pedir que oléis por nosotros. Para que, pase lo que pase, podamos seguir igual y más. Que Dios os bendiga a todos. Igualmente.